Top 5 mejores shipeos del anime, este me gusta, ese tengo ganas de verlo ¿Qué pedo, rasita? Aquí su compa Mr. Loquendo y estoy de vuelta ¡Wuuuuh! ¡Mr. Loquendo! Anime, hay de todos tipos, desde los más pendejos hasta los más riatudos así como yo Incluso hay sitios oscuros como Wappa en donde se relatan historias cachondas Que suceden en mundo de ficción en donde quien escribe la historia o un personaje del mismo anime Hace el delicioso sin piedad, por lo regular estas madres... ¡Soy yo! Tan escritas por niñas de 13 años que escuchan a BTS Como aquella relación que tuvieron Robert Pattinson y Kristen Stewart Cuando estaban de moda las películas de Crepúsculo Ese shipeo y también el triángulo amoroso con el vato sin playera Hizo que las adolescentes del 2009 tapizaran sus habitaciones con... Mr. Loquendo X-Late, el mejor shipeo True, true De hecho, el otro día vi un tuit que decía Yo era fan de Jacob porque creí que era mexicano Y se llamaba como Andrea O algo así Y dije, wow Realmente Twitter nunca dejará de sorprenderme Realmente Twitter nunca dejará de sorprenderme Los shipeos son una cosa para estudiar Y es por eso que hoy te traigo los cinco mejores sh... Wait a damn minute, boy Yo me la jalé con Crepúsculo Pillado en 4K Que flipas, ¿eh? El chaval ese ¿Qué es esa foto? En quinto lugar tenemos a una de mis parejas preferidas no solo para mí También para toda la comunidad chickpostera ¿Quién? Les presento al shipeo entre Otis de la Granja y Patricio Estrella Estos dos personajes pertenecen a muy buenos animes ¿Quién coño creó ese shipeo? ¿Y desde cuándo existe? ¿What? Esto es... Esto no es real Se lo acaba de inventar Se han hecho populares por sus memes como el que dice de Otis aprendió el de Dorime Lo que la gente no sabe es el cómo surgió la relación entre estas dos figuras de la animación japonesa Todo comenzó con el especial de la granja conoce el mundo de Bob Esponja Estos episodios solo fueron transmitidos en Japón Y es por eso que casi nadie en Latinoamérica los conoce En este especial, Otis y Patricio se conocen en un puesto de micheladas Pero no cualquier puesto Este es el puesto de micheladas de Eduardo Kun Fueron flechados por el amor Bailaron un par de cumbias y después se fueron a culiar a un motel A partir de este episodio Comenzaron a circular muchos fanfics sobre esta pareja La cual se ha convertido en la favorita para muchos Sobre todo en lugares como Veracruz Prox Joe, wait a f... Miren, Mr. Loquendo, tienes demasi... Tienes demasiada información de este caso tan específico En plan, ¿nos ocultas algo? Literalmente nadie conocía esto Eres el único que sabe de esto ¿Eres de Veracruz, Mr. Loquendo? A partir de ahora pasamos a uno de los shipeos preferidos de nuestra infancia Me refiero al anime de Zoe101 y su shipeo con Chase Matthews ¡Es que el bastardo estuvo enamorado de la güerita desde el primer minuto de la serie ¡Literal! ¡Literalmente! Y luego la Zoe101 se fue a Londres Una temporada tuvo tres hijos Dejó la carrera de actuación Y él se quedó ahí, tío El buen chico nunca termina bien, tío La chica se va con el británico gangster Gangster rapper Que te deja embarazada en la segunda cita, tío Esto es lo más tilteante de la historia Real A mí me encantaba esta serie Y mi sueño era poder algún día ir a un colegio así, tío En el que yo era independiente Y tenía a mis amigos ahí al lado Y dormía con todos Pero luego se quedaron balzadas y se fueron En fin Frién sonó la zona de los amigos Y no le saben a eso del inglés Y esta culera casi besa al chapulín de su compa Pero en fin El que no pasara nada entre ellos dos Solo aumentaba las ganas de los fans Porque se revolcaran Agió, agió Llegamos a la temporada en la que este meco Se va para Inglateria Alguien ha puesto Qué mal chiste ¡Shut up! Terra y esta ruca aprovecha Para besuquearse a este güey Que dice arriba la esperanza ¡Exacto! Odiábamos que Chase no saliera más en la serie Ya que él merecía ser feliz con esa ruca Y después de varios años de espera Al fin llega el momento en que estos dos Se hacen novios y se besan sus hocicos de perros sarnosos ¿Y todo para qué? Para que ahí acabara la serie Porque esta vieja tuvo una bendición Me lleva a la longa ¡True! ¡True! Mr. Loquendo ¡Me entiende! En sus respectivos animes Pero en internet los shippean mucho Supongo que por sus personalidades explosivas Creo que la gente piensa que sus personalidades Se neutralizarían Dándonos uno de los romances más hermosos Que nuestros ojos hayan visto Hablo del romance inventado entre Shrek y Kiko animado Esta pareja se caracteriza por tener muchas ediciones juntas ¿Esto es real? Pero siento que la mitad de estos shippeos no son reales Por todas partes y por tener un fandom bastante fuerte Aunque su romance no ha querido ser canonizado por los creadores de sus respectivos animes Existen muchas animaciones de lo que pasaría si estos dos personajes fueran pareja Se casaran, culiaran y tuvieran hijos hermosos Este shippeo le ha agradado a la gente incluso más Que la pareja de Shrek y Fiona o la de Kiko Yeah, a mí nunca me cayó bien Fiona, tío A mí nunca me cayó bien Fiona, bro Pero nunca Nunca, nunca, nunca Porque es como que ella se avergonzaba de ser un ogro Pero a Shrek le sudaba la polla, tío Y eso me gustaba Siento que Shrek se merecía a alguien Que no le diese asco Porque si ella se daba asco a ella misma por ser ogro Entonces obviamente también le daba asco a él por ser un ogro ¿True? Incluso hay quienes han hecho de este shippeo una religión y me rinden culto Hay personas que les ponen un altar Y les piden cosas así como si fuera la virgencita O Sanjudasta de Ojajano Mameskenacos y estúpidos ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que se podía hacer el amor por telepatía El profesor Xavier Bro, ¿te imaginas el profesor Xavier? Literalmente abusando de eso, bro Metiéndose en la cabeza de todas las modelos Y follándoselas, tío Ultra follada por telepatía Que flipas ¡Pum! Desaparece ¡Oh my god! ¡Oh my god! Ahora entramos en terreno más interesante Pues sé que el shippeo de este puesto Es uno que le interesa mucho a todos Ustedes y es aún más interesante Porque es un triángulo amoroso Aunque muchos lo describen como una relación poliamorosa Me refiero al shippeo entre Mau, El Uriel y Pueblo Ellos tres son unos screamers muy conocidos en México Por su humor ácido Saberle el shippo si por los rumores de su supuesta relación romántica Yo sé Pueden parecer solo un grupo de amigos de prepa Pasándola bien Pero lo que muchos aseguran es que detrás de la pantalla Y con la cámara apagada Estos bueyes se aman Se besan en sus bocas Me mola mucho que esa sea la percepción que tiene la gente Amigos pasándola bien Amigos de la prepa que se la pasan bien juntos Eso es muy buena demográfica Eso es muy buena demográfica que tener Y aparte ¿Fan de la OneCoin? ¿Mr. Loquendo fan? ¿Me conocerá? ¿Mr. Loquendo me conocerá? Duermen en la misma cama Inserte cara del pendejo del niño del Oxxo Este shippeo se gana el segundo Imagínate poder transformar a Mystic En Pueblo ¿Verdad? ...opuesto por ser uno de los más hermosos Y más aterrizados a la realidad Sin duda todos hemos visto una foto de estos tres sujetos Y hemos suspirando Imaginando lo inmenso que es su amor Saludos a la mimosa Y ahora si masturbanda Prepárense para conocer el shippeo más hermoso Que la tele... Yo lo único que quiero ver es a Messi en un stream de Ibai ¿Soy el único? ¿Soy el único que quiere ver a Messi en un stream de Ibai? No porque quiera ver a Messi O tampoco porque quiera ver a Ibai Simplemente porque diría como Wow, pues mira Messi con Ibai Visión humorística y la animación japonesa han conocido Este es el shippeo entre número 3 y número 4 de los chicos del barrio Cookie Cute y el Güero Torres para los compas Ellos dos son personajes entrañables del anime conocido como KND Los chicos del barrio No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Yo creo que Brandy y Mr. Whiskens Era mejor shippeo No sé si alguna vez la llegaste a saber Pero yo quería ver a este mono follarse a esta perrita ¿De pequeño? Decidme que no Decidme que este no era el número 1 Mejor posible shippeo que pudo haber ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no lo era Wait, estoy diciendo que preferís ver relaciones De niños Pequeños Chat, yo Yo, chat, repetid eso, repetid eso Repetid eso A ver, dilo de nuevo A ver, dilo otra vez Dilo otra vez Ey, pillados en 4K, chavales Ya lo tengo grabado Ya lo tengo grabado A ver, a ver, un segundo Os tengo pillados en 4K, chavales Venga Venga, ey Hablad mierda ahora Hablad mierda ahora Hablad mierda ahora Llegó la silla Traigan la comedia Uki y el güero siempre fue muy visible Como el capítulo en el que este chamaco Nalgas miadas secuestra a número 3 Para casarse con ella Pero número 4 Se pone celoso y va a rescatarla Este es un shippeo muy cómico Muy inocente Muy bonito Siempre quisimos verlos como novios Y afortunadamente sabemos Que al finalizar la serie Y una vez que se hicieron adultos En efecto Número 3 y número 4 Terminaron siendo esposos jeje ¿Qué? Puro pinche madrileño Y nada más Alivian ese pa... ¿Qué meme es este? ¿Qué meme es este? Puro pinche madrileño Y nada más Y bueno rasita Hasta aquí el top del día de hoy Si el video te ha gustado Dale a like y suscríbete Activando la campanita Para ver más contenido como este Yo soy tu amigo Mr. Loquendo Y estaré de vuelta pronto Con un nuevo video Te quiero Te lo lavas Ey Muchas gracias Mr. Loquendo Me ha gustado mucho ese video Está subiendo el nivel Siento yo Y ya está subiendo el nivel